¡Ohayo! Hoy lunes 25 de enero, iniciamos con la sección Descarga tu clase. Vendría siendo primero de secundaria, Ciencias, Biología. El crecimiento de la población como título. El aprendizaje esperado sería identificar a la célula como la unidad estructural de los seres vivos. Su éfasis, relacionar tipos de células con tejidos vegetales. ¿Qué vamos a aprender? En esta sesión, te encaminarás específicamente en relacionar tipos de células con tejidos vegetales. Recuerda que en casa observarás cómo desarrollar un proyecto con base en la propuesta que se estará presentando durante las sesiones. Bueno, en este documento les dejo bien lo que vendría siendo casi el guión de Aprende en Casa, en la que tú mismo puedes descargar el archivo y puedes ver lo que en verdad necesites para tu tarea. Y espero que no te estreses mucho. También aquí les vengo diciendo lo que están haciendo en la clase. Algunos ejemplos, también ejemplos con imágenes, que si te dejan de tarea por tomar imágenes de las que necesites aprender, pues aquí te dejo imágenes que se utilizaron en la sesión de Aprende en Casa y puedas tú mismo dar un trabajo bueno, sin tener que estresarte de más por mucha tarea que te dejen. Ya que como ahorita que es la pandemia y estás haciendo las cosas en casa, la mayoría de escuelas te dejan mucha tarea, ¿no? Espero no me equivoqué. Aquí vendría siendo lo que son los ejercicios de la sesión y también lo que vendría siendo el reto de hoy, que sería la tarea. Si en tu escuela te dejan que necesites hacer esto, pues aquí te las dejo para que no tengas que estresarte si no escribiste la tarea al ver en la televisión o en algún otro lado y tendrás que repetir el video. Como les dije, aquí va a haber muchos ejemplos, va a haber cosas que necesites. Espero que si no sabes tú resumir, busques aplicaciones para resumir tu trabajo y puedas así hacer una buena presentación. Espero que te sirva de mucho este documento. Por si no tienes tu libro a la mano, no solo de secundaria, sino también de primaria, te dejo un link donde son los libros de Conaligdech. Ahí puedes ir a tu libro que necesites y sin tener que exponerte a comprar uno o tener que comprar uno por medio de tu escuela. Hice un relajo. También les recomiendo esto. Espero y les sirva mucho. Muchas gracias por el video. Sayonara.